qué rollo que rollo mis amigos como andamos los saludamos a cada plebes nuevamente con otro vídeo desde acá plebes lo estoy saludando ahorita desde acá de la carretera nos parqueamos aquí en un área de descanso una gasolinera a descansar un poquito las piernas estoy aquí en la carretera de los mochis nabojoa estamos próximo a llegar a nabojoa que vamos con rumbo para tijuana plebamos para tijuana a un mandadito mandadito en el transcurso del vídeo les voy a platicar lo que andamos haciendo por acá vamos a un mandadito para allá para tijuana nomás casi de entrada por salidas vamos a durar ahí dos días y pues vamos a grabar le vamos a compartirle ya ve que me gusta compartir lo que andamos haciendo pues les vamos a compartir nuestro viajecito por acá lo invito a que queden a ver el vídeo plebamos a ver qué tal nos va esperemos que nos vaya todo bien todo fine saber cómo están las áreas acá de tijuana toda su carretera y todo el rollo para ver cómo nos va a ver los bonitos los paisajes que ya tenemos mucho que no visitamos por la carretera que ahorita carretera sonora de obregona guay más está muy bonita que venimos pasando el monumento a los indios creo que son de por acá de sonora vamos con patilla y plebés tenemos pasandres y un abregón guay más que andas haciendo vaga que agarraste mal todo el pago y 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 va a comprar comida va una torta del chavo para juliet Una torta del chavo para Juliet Ábrelo, ábrelo Aquí hicimos una paradita ¿Dónde andamos? Acá andamos en Hermosillo Cerquita de Hermosillo, delantito de Hermosillo Hicimos una paradita aquí Echamos un taquito Yo me pedí A pedir cochinita Con pepoles puertas Y a la Juliet le pedí Una torta Una torta del chavo del ocho De jamoncito, ¿va mi amor? ¿Está rica? ¡Pelo! Aquí nos aventamos la botanita La neta Les voy a dar mi punto de vista Aquí en esta gasolinera que nos paramos La neta estaba bien mala la comida Y bien cara, aparte Pero ni modo de lo que hay En las carreteras es lo que se encuentra Pero uno no queda de otro Te perdías para calmar al hambre un poquito Aquí andamos en Sonora En Santana Tuvo que hacer una pequeña escala Porque el carro nos pegó una chingadilla Y nos tuvo que parar de checarlo Y aquí andamos leteando Esperando A mi señora Porque se enfermó también Y se tuvo que parar el doctor Y aquí andamos echando el rondín Mientras sale con el médico Leteando por las calles En Santana, Sonora Ahí voy para allá Ahí voy para allá Aquí andamos Aquí andamos En la carretera Mexicali creo Mexicali, Tijuana Algo así Ya ni se donde ande Ni juega la chingada Son las dos Van a ver las dos de la mañana Y nosotros aquí estamos En esta gasolinera Queriendo Agarrar la armentada rumorosa Amorosa Aquí andamos esperando Mi primo Que Es una yambe En la mañana Y trae hambre Y yo la neta Ando repugnado Todo lo que he comido Pero aquí andamos Aquí andamos Bien mareado La neta Está bien pesada La pinche cartera Esta Está bien lejos Me pasó unos años En el camino Plebe Es hijo de la chingada Nunca me ha tocado Vivir esto La neta Con el gobierno Pero ya saben Que por esta carretera Hay retenes A los pendejos Y en un retencito Aquí anterior a este Aquí hay uno Aquí hay otro Hay un reten militar Me tocó en uno Antes Que no Que se pasaron De lanza La neta Es un vato Un vato Un pinche corriente Cagado Hijo de la chingada Nos gusta ser grosero Pero La neta Es el paso De verga El vato Hay un colonón De trailer Haciendo cola Para Para pasar A los vallos Équicos Para que los Chequen Y el pinche vato Yo traigo a mi familia Traigo a mis dos bebés Una de bebés Recién nacida Y la otra De tres años Mi esposa Y un primo mío Un pinche vato corriente Me dijo Llevas mucho apuro Pasé por ahí Como a las once De la noche De la noche Traigo mucho apuro La neta Que si Porque Traigo a mis niñas Y le dije Ya Lo que quiero Llegar Y ya Le dije Porque Venimos De culiacán Y ya Llegar Un pinche vato corriente Me dijo La neta Te voy a tener que pasar Para los rayos Y me dijo Para que pasen el carro Porque le traigo Un choquipaje Era un chorre Un chorre Un de trailer A la chingada Plebes Que Lo que estaba Haciendo Lo estaba haciendo Porque quería Que le diera dinero Era un militar En Sonora Te voy a checar bien En que parte Es más En el video Les voy a dejar En que parte fue Para que Se pongan vivos Un chivato corriente Empezó a sacarme Cosas Para Enredarme No para enredarme Para Porque quería dinero El hijo De su chingada Madre Pinche Vato Ruino No merece Formar parte Del ejército La neta Un chivato Como decía Que lo agarraron Lo torcieron Los superiores Le quitaron El poder Que tiene Pues Porque se supone Que él es El que está Ahí recibiendo Todas las personas Que van llegando Al retén A punta A las placas Y todo el rollo Debería De ser Una persona Honorable Respetable Pinche Vato Ruino Corriente 200 Pobledi Yo también Malamente Si ven eso Pero Si no Si no Les da Uno Plebes Se meten problemas Se meten problemas Y que casos Tienen En medio De la carretera Y solo uno Te pega una enredada Acá amanecimos Por Tijuana Que larga Travesía Llena de experiencias Como le digo A mi esposa Una Experiencia Que solamente Se va a volver A repetir Siendo necesario Así como en esta ocasión Que tuvimos que venir En carro Solamente De esa manera Se va a volver A repetir Mientras no Porque La meta Plebes Para mi punto de vista Está algo peligrosita La carretera Está muy lejos Desde Culiacán Pero no había otra opción Y bendito sea Dios Aquí andamos ya En Tijuana Baja California Plebes Como les comentaba En el transcurso Del video A lo mejor ya les comenté Solamente Venimos entrada Por salida Venimos a mandaditos Pero Pues aquí andamos Al tiro Ya queriéndonos bajar A desayunar algo Aquí en el hotel Y vamos a ver Que les grabamos Anoche ya no les quise Grabar nada Porque la neta Venía bien madreado Bien madreado Pero pues aquí andamos Al tirante Ya con las pilas Un poco cargaditas Porque no me dejó dormir La chimotrufía Hasta que está aquí por un lado Pero vamos a darle Plebes Vamos a desayunar algo Y a ver que hacemos Porque tengo que esperarme Un día Hasta mañana me voy a ir Mi esposa se fue a Estados Unidos Y yo la voy a esperar aquí De este Y a ver que hacemos Para compartirles Plebes Por lo pronto Este video aquí Lo vamos a finalizar Muchas gracias a todos Dios me los bendiga Si les gusta el contenido Que hacemos No olviden suscribirse Dejarnos un like Un like song Este Y seguirnos en nuestras redes sociales Plebes Ánimo ya saben Que aquí andamos a la orden Su compa Tildillo Y muchas gracias plebes A la orden Saludazos